La, 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 la... Curiosidades y más presenta Lucerito Mijares comparte fotos TVT con Mijares y Lucero Por un tiempo los famosos cantantes Lucero y Mijares procuraron cuidar en lo posible la privacidad de sus hijos, José Manuel y Lucerito, por lo que era muy extraño verlos en redes sociales y mucho más que estuvieran frente a los medios de comunicación. Sin embargo, ahora son ya todos unos jovencitos y, en el caso de la menor, se ha animado a hacer colaboraciones musicales con sus famosos padres, su presencia mediática ha sido cada vez mayor. De este modo, Lucerito Mijares decidió hace unos meses abrir su propia cuenta de Instagram, algo que sus fans y los de su mamá llevaban tiempo pidiéndole. En una publicación, Lucerito Mijares ha enternecido a muchos, incluyendo a su famosa mamá, pues reaccionó a la nostálgica foto que ella compartió. Hace unas semanas que Lucerito Mijares abrió el baúl de los recuerdos para compartir una bella postal del pasado, protagonizada por ella y su famoso papá. TVT con Err, Manolo, te amo papi, escribió a la jovencita en su Instagram al publicar una linda foto de cuando era apenas una bebé. En la imagen se ve al cantante mirando amorosamente a su nena mientras la carga entre sus brazos, y ella viéndolo también fijamente mientras lucía de lo más linda con un vestido color rosa. Probablemente aquella fotografía fue tomada durante unas vacaciones familiares a la playa. Esta publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la joven, pues de inmediato reaccionaron con cariñosos mensajes. Pero entre los comentarios destacó el de Lucero, quien no dudó en expresar su sentir al ver tan nostálgica imagen. Err, fotón. ¡Qué lindura me encantó! Escribió Lucero usando unas palabras parecidas a las escritas por su hija, dejando ver que podría tratarse de una referencia familiar. Pero una semana antes, la cantante Lucerito Mijares había compartido otra linda postal del pasado, esta vez junto a su mamá Lucero. Un precioso momento con Lucero, te amo mami. No se pierdan la galleta Oreo en la boca, escribió junto a la imagen haciendo énfasis en su simpático detalle. Y es que no es secreto para nadie que estos exitosos cantantes mantienen una sincera amistad, en parte por el papel de padres que comparten, pero también por el cariño que se guardan tras tantos años juntos. Como en este caso con la foto que compartió Lucerito, no es para nada raro ver que su mamá comente publicaciones de él y viceversa. Siempre hubo un respeto espectacular. Hasta la fecha nos seguimos tratando con el mismo cariño. Hablando con el mismo cariño, contó Mijares a finales del año pasado en entrevista con Jordi Rosado. En aquella entrevista el cantante reveló su opinión si Lucero tuviera alguna pareja, descartó que le sea doloroso el hecho de verla rehacer su vida. Fíjate que no, porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien. Cuando empieza ese dolor es porque estás pensando primero en ti, expresó Mijares y aseguró que este sentimiento es recíproco con Lucero. Yo creo que es lo mismo, creo que siente lo mismo. Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como a mí me gusta verla así, comentó Manuel Mijares. ¿Y a ti qué te parecen estas lindas postales de Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.